Los productos de tecnología pues me han demostrado con el paso del tiempo de que, bueno, pueden fallar por algún motivo y que, bueno, no hay que alarmarse, hay que intentar buscar soluciones y en el último caso, el más extremo, yo creo que es pasar por un servicio técnico. Ya habéis visto el título, a mí se me quedó la pantalla del iPhone 13 Pro Max en negro, es el teléfono que utilizo para grabar los contenidos de ahora. De hecho, ahora estoy grabando con el 13 Pro Max y nada, fue muy curioso el caso, quería explicarlo por si alguien la ha pasado y para que pueda encontrar una solución si no la ha encontrado ya para poder volver a utilizar el teléfono. Bien, yo estaba grabando un contenido, de hecho fue el contenido del 12T Pro de Xiaomi, mi vídeo opinión en este formato. Nada, copié el contenido a la memoria externa, luego trabajé sobre ese contenido desde el PC y cuando fui a agarrar el teléfono me encontré de que, pues no reaccionaba. Pulse eso en la pantalla como suelo hacer para revisar si hay notificaciones y no, no funcionaba. Presioné el botón lateral, no reaccionaba para nada en el teléfono. Y dije, uh, ¿qué ha pasado? Debería estar bajo de batería y se me ha apagado y no me he dado cuenta. Pero yo siempre que grabo un contenido me aseguro de que hay carga de batería suficiente y de hecho no recordaba que estuviera bajo de carga. Podría haber pasado que una aplicación en concreto tuviera un mal funcionamiento y que disparara el consumo de energía y que el teléfono se acabara apagando. Lo primero que hice, lo primero que se me ocurrió con cualquier teléfono es lo que hago a veces si me queda frito, o sea, no reacciona. A veces me pasa que con un teléfono pues no reacciona y entonces presiono el botón lateral para reiniciarlo, ¿no? Y en este caso hice lo mismo. Botón lateral de encender y apagar en el iPhone hasta que volviera en sí. Pero estuve como un minuto presionando el botón y el teléfono nada, no reaccionaba. Dije, bueno, pues oye, lo voy a conectar a la corriente eléctrica a ver si es verdad que se ha quedado sin batería y necesita recuperar carga. Agarré el accesorio, mi cargador de 18 vatios del iPhone 11 Pro Max que funciona perfectamente y nada, esperé a ver si se encendía en la pantalla el iconito de batería conforme que se está cargando el teléfono y nada de nada. O sea, no aparecía ningún icono, ninguna indicación de que el teléfono estuviera cargando. De hecho, el cuerpo del teléfono estaba frío completamente, como si estuviera muerto. Y claro, me empecé a preocupar. Dije, uff, si tengo que pasar por el servicio técnico de Apple. Pero lo más preocupante no era eso, sino que había grabado una serie de contenidos que los tenía en la memoria interna del iPhone 13 Pro Max y que, por tanto, si el teléfono tenía que pasar por el servicio técnico se restablecería a valores de fábrica porque es lo que suele pasar cuando no llevas un servicio técnico y perdía esas horas de trabajo y esos contenidos que quería editar justamente después del vídeo del 12T Pro. Lo que hice fue lo que haríais todos, buscar en Google a ver qué soluciones había y si había casos de pantalla en negro con un iPhone. Y lo primero que me salió, bueno, la tercera o cuarta referencia creo que fue era la página oficial de Apple, de soporte de Apple. Entré y había una solución, había diferentes soluciones parecientes tipos de teléfonos también en función, supongo, del sistema operativo. Pero la solución que a mí ya funcionó, que creía que dije, a ver, no puede funcionar si yo presionando el botón de encender y apagar no funciona, no creo que funcione con esta combinación de botones pues me equivoqué completamente. La solución es simple. Tienes que presionar, simplemente presionar volumen arriba, luego volumen abajo y mantener presionado el botón de encender y apagar pues hasta que el teléfono se vuelve a encender y aparece el logo de la manzana. Y a mí, pues me pasó eso, que el teléfono se reinició de nuevo sin que pasara nada más que, pues eso, que se reiniciara. No se borró ningún dato, todo estaba perfecto, ha aparecido la pantalla de bloqueo con todas mis aplicaciones y todo. Lo único que hice fue un reinicio forzoso del iPhone y repito, tan simple como presionar volumen arriba, a continuación volumen abajo y mantener presionado el botón lateral de encender y apagar. Así que, solucioné fácilmente mi problema de pantalla en negro con el iPhone 13 Pro Max. No tuve que pasar por el servicio técnico de Apple me ahorré, pues, a ver, estaba en garantía pero es una molestia tener que pasar por un servicio oficial si es algo que puedes solucionar de otra forma. Yo siempre recomiendo que antes de ponerse nervioso es buscar, pues, buscar en Google alguna referencia de si a alguien le ha pasado algo similar y si hay alguna solución o alguien comenta con respecto a eso. Y nada más, quería contaros un poco mi experiencia con este caso en particular. Si os ha pasado, o os está pasando y llegáis a mi vídeo, espero que... Perdón. Espero que consigáis, pues, nada, recuperar el teléfono de forma sencilla y sin ningún tipo de contratiempo. Y ya está. Creo que es importante cuando me encuentro en situaciones similares compartir la experiencia porque al final, bueno, ¿quién no se pone nervioso cuando algo no funciona? Y es, pues, la herramienta de comunicación del día a día, tu teléfono personal o en mi caso, por ejemplo, mi teléfono de trabajo en el que tenía un montón de contenidos pendientes de editar y que no había extraído con la memoria externa. Un consejito. Si ves que tu teléfono hace cosas raras que no termina de funcionar bien, lo primero que tienes que hacer es hacer una copia de seguridad. O en iCloud, o bien, como en mi caso, utilizar una memoria externa para volcar contenidos, sobre todo fotos y vídeos, que es algo que, bueno, que a nadie le gusta perder. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Dejaré los pasos también en un comentario destacado mío. Y nada, si tienes preguntas o si quieres compartir tu experiencia con algo similar que te ha pasado con tu teléfono Apple o con cualquier otro teléfono, pues nada, invitado estás. Y oye, quizás sirva para que alguien que le pase algo similar pues encuentre una buena solución. Nada más. Si te gusta este vídeo, ya sabes, dale un buen like, compártelo y suscríbete. Gracias.